Estimados vecinos, mi nombre es César Isla Cabrera, soy vecino de la Junta Vecinal 3B. Estoy postulando a la presidencia de nuestra Junta Vecinal gracias a la invitación y motivación de un grupo de vecinos que me han solicitado que los represente ante el municipio de Miraflores. El motivo de la participación es porque creemos necesario tener una comunicación fluida y un trabajo de participación intensa con nuestra gestión municipal para que todos los vecinos de nuestro sector vivamos satisfechos y a plenitud en base a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades y a nuestras opiniones para que nuestro convivir en el distrito sea óptimo y placentero. Ese es el primer y gran compromiso que adquiero participando como candidato a la presidencia de la Junta Vecinal 3B. Gracias a todos ustedes, espero contar con vuestra aceptación a través del voto para que podamos comenzar a trabajar fluida y comunicativamente con todos los vecinos. El 8 de octubre, que es el día de las elecciones, puedan marcar el número 1, que es la lista a la que yo represento, para que podamos decir con satisfacción que es un orgullo vivir en Miraflores. Muchas gracias a todos ustedes y no se olviden de marcar el número 1 de César Isla Cabrera. Muchas gracias.